Si pudiera ser posible, yo me quedaré en este momento para siempre Respirando el mismo aire, que está lleno de pasión Con la manera que me miras, yo me pierdo en el amor Tu sonrisa tan bonita, yo ya no conozco el valor Y por un beso de tus labios, una caricia de tus manos, amor Me hace sentir como es posible siempre estar feliz Sobotan las llaves, quiero ser el prisionero de este sueño Y nunca me quiero escapar Y dame tu fuego, quiero conocer tu cuerpo Hoy día que las llamas me hagan sentir Eres para mí Eres para mí Qué fácil es perderme en este momento Y ser un esclavo de amor Qué fácil es olvidarme del tiempo cuando siento tu aliento Lo de mi piel Sobésame tú Y dame pasión Quiero entregarme a nuestro amor Sobésame tú Y dame pasión Quiero entregarme a nuestro amor Si pudiera ser posible Tú me quedaría en este momento para siempre Respiro en el mismo aire Está lleno de pasión No, 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 no